Quizás lo que pueda parecer diferente para muchos de las familias del deporte en el país es implementar soluciones atípicas en momentos atípicos para los que enfrentan el país. Para los cienfruqueros es algo que trasciende en el tiempo. A partir de ser la provincia de mayor densidad palocional, extensión territorial e instalación deportiva ha sido una constante que el territorio esté innovando para preservar el distintivo de ser una de las provincias que más atletas aporta a centros de alto rendimiento y entre los de mayor índice de eficacia y de retención. Además de que en la pasada versión de los Juegos Escolares se posicionaron como terceros en el medallero por provincia y cuarto en la categoría escolar, lo cual acredita a la provincia para la apertura de la edición de los Juegos Escolares de 2023. De las estrategias adoptadas en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de la provincia rumbo a los Juegos Escolares, comenta un especialista de la institución deportiva sureña. Nosotros inteligentemente y estratégicamente hemos ido adoptando algunas medidas para que el deporte siga vital como es nuestra misión. Hemos tratado de ir priorizando los deportes que hoy tienen mejores resultados en las últimas ediciones de los Juegos Escolares. Los que nosotros hemos ido evaluando sistemáticamente mes a mes la preparación que nos deben garantizar un resultado y sobre esa base estamos hoy enfocados. Y se ha ido llevando la estrategia porque ya les digo, todos los deportes, los 29 deportes hoy se mantienen entrenando. De tal manera la familia del deporte en Cienfuegos encara las limitaciones de recursos para preservar los resultados deportivos que las distinguen a nivel nacional y que tienen su aval experiencias de la etapa de aislamiento social por la COVID-19 que permitieron al territorio volver al escenario competitivo en la nueva normalidad o etapa de post-pandemia con mayor fortaleza. Deportiva, permitimos González, no disurro.